pollo para llevar. Eso fue lo que indignaba a muchos y claro, muchos se decían, bueno, si hay fotografías, si hay video, ¿por qué no capturan? Ahí lo tienen. Sí, las autoridades han capturado en San Benito Petén sindicado a un hombre sindicado de ser el asaltante que fue captado por esa cámara de seguridad de la venta de pollo a donde, bueno, ingresó a robar. Se trata de José Eulicer Morán González, 20 años, alias El Cabo, y la captura se registró en la colonia Itza, en el municipio de San Benito, en Petén. El Ministerio Público informó que la captura se logró en seguimiento a la denuncia de un robo con la prueba de este video en el que se observa cuando dos individuos, entre ellos el detenido, ingresan a una venta de pollo en Poptún, además de haber robado dinero en efectivo. Como les menciono, lo que indignaba era que también pedían su almuercito para llevar. Según autoridades, después de recibir más denuncias de robos detectaron similitudes, pero en uno de los comercios se contó con el aporte del video de la Cámara de Seguridad que captó esta agresión a la que fue objeto la empleada. Así es que mediante análisis técnicos y demás logran entonces las autoridades capturar al supuesto responsable del robo en esta venta de pollo y bueno, se lo queríamos dar a conocer como seguimiento porque sabemos que estuvimos muy pendientes y estas imágenes le dieron la vuelta a Guatemala a través de las redes sociales. Ya fue capturado entonces uno de esos asaltantes. Así, seguimos con más. Noticias importantes, gracias María René y ahora otra disciplina también buena. Vamos a hablar del deporte de la mano de Pedro Chandiano. Adelante Pedro. Gracias compañeros, 25 minutos pasan de las 6 de la mañana y bueno, aquí le tenemos toda la información deportiva internacional y nacional y siempre pues de la mano de Todo Deportes de Prensa Libre. Entonces acompáñenme en esta mañana, mientras usted desayuna, pues leemos juntos los titulares principales de Todo Deportes de Prensa Libre. Y bueno, usted ya lo sabe, broche de oro soñado. Cristiano Ronaldo pues brilla en la Gala de Mónaco. Recuerde entonces que pues Cristiano Ronaldo pues se gana el título al mejor jugador de Europa y bueno, tenía sus otros dos contrincantes, dos participantes más, que era el galés Gareth Bale y el francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Bueno, pues él entonces se lo lleva. Ahí usted tiene pues todos los detalles y también pues algunos planes que tiene Cristiano Ronaldo en su carrera. También pues cabe destacar que la reina del fútbol también fue premiada y fue la francesa Amandine Henry. Y también pues el mejor gol de la temporada pasada fue para Lionel Messi. Esa es la información que usted puede tener en esta mañana y bueno, y durante el día también con Todo Deportes de Prensa Libre. Destacamos también que ya tenemos el calendario, perdón, ya tenemos entonces, bueno, la fase de grupos ya está hecha. Entonces recuerde, son del grupo A al H y el grupo C es el denominado grupo de la muerte. Pues ahí está entonces, el FC Barcelona pues no ha tenido un buen sorteo para la Liga de Campeones, ya que se medirá con un incómodo Celtic de Glasgow. Así que ya lo sabe, vamos a ver esos partidos, se van a poner muy buenos. Bueno, y en especial que recuerde que Guardiola pues vuelve entonces al Camp Nou. Y bueno, tenemos mucha información también de lo que es la selección, la subclasificación de Rusia 2018 y bueno, también pues platicando un poco sobre el Barça, pues Bravo le dice adiós al Barça que es el portero actual y ya está entonces lista la negociación con Manchester City. Esto y más información usted lo encuentra entonces en Todo Deportes donde puede encontrar también usted pues mucha información como en el Pescado Ruiz que está vigente. Y bueno, un poco más de información sobre el torneo de apertura que se realiza en el país en este momento. Con un juego sabatino y el resto del domingo, así se jugará la sexta fecha en la primera división la liga de ascenso más importante de Guatemala. Aurora frente a Kiriguá será el primer juego de la jornada y corresponde al grupo B. Este se realizará a la una de la tarde en el Estadio del Ejército. El domingo se completa la jornada con el resto de los juegos. En el grupo A a las once de la mañana, Sikinará quiere salir del último lugar al recibir a Escuintla, mientras Chantla será local ante Iztapa y el líder deportivo Reu después de dos visitas vuelve a ser local y buscará reafirmar su liderato ante Santa Lucía, Cochumalguapa, que esta semana cambió de entrenador. Asimismo vuelve el Clásico de Oriente. Los gallos del Deportivo Zacapa reciben en su estadio al Zacachispa de Chiquimula y a las once con cinco Universidad frente al Deportivo Kiriguá. A las tres de la tarde, San Pedro quiere recuperar terreno y buscará la victoria en casa frente a Varillas. A las tres y media, Jocotá en Cerro Calfe y en el último juego de la jornada serán en cementos progreso entre el líder del grupo B, Deportivo Misco, ante Comunicaciones a las cuatro de la tarde. Para Viva la Mañana, Luis López. Hasta aquí la información deportiva y bueno, pues toca seguir con más información con los compañeros. Adelante. Nos vamos a las calles, gracias Pedro, con nuestro compañero Alberto Cardona, ya tiene información, está ahí con personal de bomberos. Muy buenos días, tenemos importante información, nos encontramos en la colonia La Florida, donde elementos de bomberos voluntarios recibieron varias llamadas sobre una persona fallecida que se encuentra en este sector. Ustedes pueden observar ya la presencia tanto de bomberos voluntarios como también de las autoridades de la policía. en la colonia La Florida, en la zona 19 de Capitalina, es localizado un cuerpo de una persona ya fallecida envuelto entre sábanas, así que también en bolsas de nylon color negro. Vecinos que transitaban en este lugar a la que alientaron los proponarios de la tercera compañía, quienes a las ciencias presentes a este lugar confirmaron que efectivamente esta persona se encuentra a un costado de un vehículo, con lo cual se notificó a las respectivas autoridades. Se desconocen las causas del fallecimiento de esta persona, ya que pues serán las autoridades correspondientes quienes se examinen el cuerpo. Como mencionábamos, se encuentra envuelto entre sábanas de color blanco, con un azul a cuadros, así como también bolsas negras. Julio, las llamadas que recibe la cabina de bomberos voluntarios del 122, ¿qué se indicaba? Así es, indicaron, como mencionábamos, los vecinos que transitan por este lugar, indicaron sobre una persona que se encontraba a la orilla de la cinta asfáltica. Podemos observar también que en este lugar esta persona fue dejada frente a una panadería que funcionó, así como también en una tienda de abarrotes. Por lo cual, personas que vinieron a encontrar este lugar fueron los que inmediatamente alertaron a bomberos voluntarios. Gracias, Julio. Como ustedes escuchan, compañeros, declaraciones de Julio Sánchez, portavoz de bomberos voluntarios que se han hecho presentes acá, a la colonia La Florida. Les podemos comentar, compañeros que también ya se han hecho presentes, las autoridades de la Policía Nacional Civil, ya se ha acordonado el sector. También les podemos explicar que se han acercado algunos vecinos a este sector de la colonia La Florida, demostrando su miedo, su temor ante el hallazgo de esta persona que se encuentra fallecida, envuelta en sábanas y también en nylon de color negro. Nosotros vamos a continuar ubicados en la colonia La Florida, donde les estaremos ampliando esta y otra información. Adelante, compañeros, en el Estudio Central. Y nos vamos rápidamente a las calles. Gracias, Alberto, por esta información, pero tenemos otras noticias también desde las calles. Nuestro compañero Julio de León está ubicado en otro punto para poder brindarnos, bueno, la información del tránsito específicamente. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo se encuentran ustedes? Nosotros estamos aquí ya arrancando en este recorrido. Miren que es viernes, pero que también a veces cuesta llegar y si usted es una de esas personas, no se preocupe. Esa es la buena noticia, que hoy es viernes. Si por ahí le toca jornada al fin de semana, pues igualmente sepa que a veces sucede, ¿no? Y que realmente es algo con lo que uno tiene que poder seguir adelante sin dejar esa moral por debajo. No, al contrario, muy arriba, muy contentos porque esa actitud hay que mantenerla. ¿Y sabe algo yo para que usted pueda salir más tranquilo de casa, más tranquila? Le traigo aquí la información acerca del tránsito vehicular y precisamente estoy en un punto importante a esta hora de la mañana y tiene que ver con el periférico. A mis espaldas el ingreso de toda el área del periférico que viene desde el área de Villalinda hacia la San Juan, que es justamente la cola de vehículos que usted puede ver como una afluencia pues un tanto lenta en realidad. La carga vehicular es la que suele darse a esta hora de la mañana y es la que vemos del lado izquierdo de la cámara. Del lado derecho pues vemos el tránsito que viene ya del puente San Juan y se dirige hacia el área del Naranjo o hacia el centro de la ciudad. Mucha información que tenemos que dar. Alguna de ellas tiene que ver con el área de Boulevard El Frutal, ya que las, bueno, distintos días de esta semana se ha reportado el Boulevard El Frutal con una fuerte carga vehicular. Hoy las autoridades reportan poca afluencia, es decir, una afluencia regular. Hay que igualmente tener precaución ya que sabemos que el Boulevard El Frutal puede llegar a congestionarse más adelante. Luego tenemos información de la cola de vehículos que tiene, viene desde el kilómetro 16 de la CA9 Sur hacia la parte de Vialobos, bueno, hacia la Aguilar Batres, en realidad el centro de la ciudad capital, te repito, desde el kilómetro 16. La triple colisión que hubo entre dos motoristas y un automóvil en esta misma parte del Naranjo, el ingreso al Pedregal, más que todo se coordinaron ya unidades de emergencia de parte de las autoridades, pero que estará afectando la salida del Pedregal hacia el Boulevard en Naranjo, así que mucha precaución en esta parte de la ruta. En la zona 6 de Misco también hemos dado información desde horas de la madrugada, donde en Ciudad Quetzal y en otras colonias hay un tránsito pues bastante pesado debido a un motorista que fue arrollado y lamentablemente falleció a la altura del Boulevard El Caminero, así que pues le recomendamos mucha precaución por ese punto. Lamentablemente pues este suceso amerita que autoridades estén mucho más tiempo en el sector y como le repito, zona 6 de Misco en la salida de Ciudad Quetzal y otras colonias aledañas. Se recuerda también de ese tráiler que fue volcado luego de la colisión del derecho de tránsito a la altura del kilómetro 22 de la ruta interamericana, pues bien, según las autoridades ya este cabezal fue removido y por lo tanto ya la cantidad de vehículos que estaba atascada en este punto de la ruta interamericana desciende a lo largo de Misco por la calzada Roosevelt y eso también genera una fuerte carga vehicular a esta hora de la mañana. Es información importante que hay que resaltar con respecto al tránsito y por supuesto que nosotros seguiremos actualizándonos para llevarle a usted esta información más adelante, así que buenos días, regresamos al set. Gracias por la información, es lo que nos están compartiendo desde las calles a esta hora, pero usted si acaba de levantarse merece un repaso de los títulos más relevantes del país y del mundo. El extravío al que se hace referencia en el 2008 es a otra documentación que no tiene relación con la televisión digital, perdón, la televisión abierta. Superintendencia Telecomunicaciones señala que títulos de sufructo y concesiones de canales de Ángel González no se encuentran desaparecidos como se había dicho. Ejecutivo solicita la devolución de un proyecto de reforma fiscal bajo el argumento de reestructuración de esta iniciativa. Por mal procedimiento, alcalde Santa Catarina Pinula queda en libertad luego de ser capturado por tragedia del Cambray 2, lo que generó repercusiones por la decisión. Se pasa que cuando se entrevista a una persona, por la propia seguridad de las personas, nunca se dice cuál es la información que ha proporcionado hasta que es necesario presentarlo. Juan Carlos Monzón, el colaborador eficaz en los casos de corrupción, fue citado de una manera urgente para declarar en el Ministerio Público. Nosotros consideramos que debe de ser analizada la carta y tomar una decisión de manera inmediata. Por el momento, decir alguna otra opinión sería adelantarme a los criterios. Integrantes de la Junta Directiva del Congreso podrían denegar nuevamente el permiso solicitado por el diputado Luis Rabé. Buenas noticias del mundo. Tras un crucial acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC, Colombia inició la cuenta regresiva hacia el Plesbiscito. Senado de Brasil inicia juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, que podría poner fin a su gobierno de forma definitiva. En Noticias del Deporte Nacional les damos los detalles de los primeros partidos del torneo de apertura. Además, hablamos de lo que ocurre en los partidos internacionales y denuncias que se hacen al respecto. Le comentamos que la vida de Britney Spears será llevada a la pantalla grande. Todos los detalles de esta nueva película. Estos son algunos de los temas, por supuesto, que estamos analizando esta mañana para ustedes. También tenemos un hashtag y hoy la pregunta vinculada a la propuesta de reforma fiscal que el Ejecutivo decide pedir de vuelta al Congreso de la República. Y esto ha generado muchas reacciones. Estamos hablando de ese tema hoy en el tema. Sin duda alguna. Seis de la mañana con 37 minutos. Hablamos del clima a continuación. Adelante. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presenta. Seis de la mañana con 37 minutos. Y sí, tenemos que seguir hablando del clima en el territorio nacional. Y es que un sistema de alta presión se ha debilitado, lo que está favoreciendo entonces la entrada de humedad en ambos litorales del país, así como el acercamiento también de ondas del este. Estas condiciones se estarán generando entonces que para hoy regresen otra vez las lluvias dispersas. En la mañana se mantendrán los cielos parcialmente nublados con tormentas eléctricas que se podrían desarrollar pasado el mediodía. La temperatura máxima que se puede desarrollar.